Un jurado compuesto por destacadas figuras del cine y el documental latinoamericanos se reunió en el Palacio San Martín para seleccionar a los ganadores del primer concurso de coproducciones internacionales para seres de ficción y documental destinados a televisión digital abierta, que serán dados a conocer la semana próxima. El rol que hemos tenido todos los jurados ha sido analizar los proyectos que llegaron, que eran 21, creo, en el jurado de ficción, y hemos analizado desde el punto de vista del proyecto de su calidad de los guiones, de la historia, de la forma de narrar, etc. Y hemos decidido dar dos premios, bueno, había dos premios, y una serie de suplencias o de proyectos que también merecen estar nominados. El tenor de las propuestas es tan variado como la vida misma, ¿no? Hay propuestas de índole histórica, hay propuestas infantiles, hay propuestas de animación, hay thrillers, hay una amplia variedad y un amplio tono narrativo, que eso es muy singular. En uno de los canales estatales, porque tenemos varios, se está produciendo ficción, bueno, documentales hay desde hace mucho, se está produciendo ficción, ficción, pero me da la sensación de que en general el énfasis es más comercial, más en la inútil desde mi punto de vista, tarea de tratar de competir con la televisión comercial, nadie puede vencer a la televisión comercial, nadie puede competir comercialmente con la televisión comercial, pero sí creo, en cambio, que este proyecto argentino enfoca bien en televisión pública, con una dimensión muy por encima de los meros criterios comerciales, ¿no? Hace poco que empezó en Brasil una campaña para que la televisión pública hiciera ese tipo de editales, de concursos, de series tanto ficcionales como series documentales, pero creo que nunca he visto un concurso con tantas propuestas como vimos hoy aquí con los proyectos de las series de televisión documental, son 64 proyectos, y lo más interesante es que había una alta calidad si consideramos el total de todas las propuestas, fue muy difícil elegir cinco proyectos y más seis como suplentes, fue de verdad un trabajo que nos dejaba con la sensación que estábamos haciendo algún tipo de injusticia por detrás o algo así, exactamente por la calidad de todos los proyectos. Creo que hay que felicitar a Argentina por este momento tan importante, tan histórico, tan inédito, de la atención muy especial del gobierno con relación a las actividades audiovisuales, principalmente la televisión digital. Nosotros en Brasil estamos intentando seguir a Argentina. O sea, hay una diversidad temática considerable, realmente muy considerable, y también un muy buen nivel de presentación de los proyectos. Eso nos ha sorprendido y alegrado mucho, además, como jurado. Y hemos intentado, no ha sido nada sencillo en la selección final de los proyectos, porque son cinco proyectos los que quedan finalistas y otros cinco recomendados, digamos. Ha sido complejo el poder llegar a conclusiones en cuanto a ello. Pero sí hemos buscado justamente que se aborde también esa diversidad temática, que puedan ser proyectos que interesen a esas nuevas audiencias de la televisión digital.